bueno muy buenas y bienvenidos al canal hoy toca un boxing un boxing sorpresa y es que pensaba incluso hacerlo en directo ya que me ha llegado el paquetito pero bueno la conexión es muy buena la cámara me ha sido imposible ponerla a punto para hacer el directo así que vamos a hacer un unboxing normal y corriente editado con un vídeo editado y vamos a ver qué es lo que trae el paquetito es cortesía de un house es una cajita que bueno que no pesa mucho y viene como veis protegida con papel como siempre como es habitual en house desde que mi amigo roberto me confirmó que bueno pues que lo había enviado hasta que yo lo he recibido una pasado bueno ni 24 horas eso demuestra la eficacia de los servicios de transporte que utiliza un house para todos sus pedidos y sí sí esto es contenido comercial para el que luego me deja comentarios diciendo que hago publicidad pues sí es publicidad para un house este paquetito parece que trae algún antiguo de ensayo pues no 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 lo habría con cuidadito pensando que va a ser una reina o algo ya veo que no es un depósito con una esponjita y seguro que vosotros ya sabéis para qué es de momento lo dejamos aquí vamos a continuar haciendo el unboxing otro paquetito más con piezas de plástico y un llavero un llavero redondo bueno dejamos por ahí continuamos con el unboxing un paquetito que pesa bastante bien embalado como todo siempre los pedidos dan house vienen muy bien embalados muy bien protegidos por plástico de burbuja unos máquinas la gente del equipo dan house ya los desenvuelto con la cama rápida y fijaros lo que hay por aquí madre mía como mola que chulada que chulada madre mía como mola fijaros es increíble que bonito y grabado con el nombre del canal hormiguero casero channel que más podemos pedir muchísimas gracias es el nuevo hormiguero 15 por 15 de la serie estar antes de natur color los que seguís el instagram de un house punto es e incluso el canal de youtube ya seguro que pudisteis ver este tipo de hormigueros pero en formato más grande este caso la diferencia a ese hormiguero es que este es de 15 por 15 y tiene un precio más contenido para todos los bolsillos además para cualquier color inicial pues viene perfecto el sistema de humedad que tienen la esponjita está novedosa que bueno que trae a un house ya a partir de hace un tiempo en sus hormigueros la vemos aquí ahora de cerca con el depósito también es así como dura es bastante dura esta esponja fijaron no no la he tenido nunca en la mano y el depósito es de cristal curiosamente es de cristal encaja ahí y bueno pues esto ahora lo llenaremos de agua para probarlo ahora muestro un poquito más de cerca el hormiguero voy a poner aquí el depósito lo voy a encajar bueno para manipular la esponja como consejo me he dado cuenta de que en seco es casi imposible porque es muy dura ya lo había dicho anteriormente sin embargo mojadita se pone blanda debe ser una esponja muy característica que en seco es imposible de manipular y sin embargo en mojado se saca y se mete perfectamente se sustituye genial bueno vamos a continuar viendo las cositas que tiene el hormiguero aquí vemos en un lateral un conector redondito para tubos de 0,8 milímetros se podrán utilizar otro tipo de aquí veis otro se puede utilizar otro tipo de tubos siempre con algún adaptador o bueno pues buscándonos las mañas vale de forma casera genial para ampliar el hormiguero y poner otro en paralelo o bien para una zona de forrajeo como veis las cámaras tienen una forma pues muy natural de esta forma se aprovechan mucho mejor el espacio en el hormiguero y nos caben más hormigas en el hormiguero a ver aquí si tiene algo no pensaba yo que tenía algo pero no no tiene nada tiene varias capas de metalquilato y una en la base inferior blanca es doble yo creo porque porque como lleva este sistema de humedad pues para repartir mejor el agua la humedad como digo quizá lleva esa doble esa doble capa blanca para repartir mejor la humedad por todo el hormiguero de hecho si nos fijamos ahora os voy a enseñar donde enfoco con el dedo veis señaló aquí aquí hay unas rejillas también nos pongo una lucecita y justo hay unas rejillas aquí a la derecha también hay otra rejilla hay varias repartidas alrededor del hormiguero justo en la placa blanca para repartir en la humedad por lo visto me ha informado roberto que es para eso esto es un conector para tubos de ensayo viene preparado así nuestro halcón milenario viene preparado así para tubos de ensayo y que beban las hormigas a modo de bebedero se podría quitar poner o simplemente sustituirlo esto y poner uno cerrado una placa cerrada para casi no utilizarlo pero vamos a ir a tontería tenerlo y no utilizarlo como veis el sistema de humedad de la esponja está especial pues está perfectamente ya humedecida y haciendo su función mucho mejor que la seta verde y bueno pues también podríamos utilizar no sé si lo he dicho es el conector en vez de para un bebedero pues para hacer simplemente una mudanza en este caso veis aquí una campona tus barbaricus que no la voy a mudar porque solamente tiene una abrera por supuesto a este hormiguero bueno enseñaros esto que son las piezas que vienen de repuesto para dividir el hormiguero y dejarlo pues en una parte en dos o en tres y aprovechar mucho mejor el espacio y poniéndolo según las necesidades de la colonia esto es esto es una genialidad el invento ya sé de quién fue el invento pero la verdad que está muy pero que muy bien así con un solo hormiguero puedes ir empezando tu colonia desde que es pequeñita hasta que es grande la verdad que es una genialidad bueno voy a guardar esto por aquí hemos hablado del sistema de humedad del sistema para conectar el tubo de ensayo los separadores y bueno y este es el nuevo el nuevo llaverito dan house viene con este pegatina blanca que la he retirado ya y como veis el logo mola mogollón posiblemente ahora le haga un agujerito a este llavero y me voy a poner en las llaves para llevarlo siempre conmigo muchísimas gracias por este pedazo de hormiguero de la serie star ants que tiene un precio más contenido y bueno pues en breve estará a la venta porque creo que todavía no está en unos días lo anunciarán en la página web yo trataré de exponeros el link aquí en la descripción del vídeo para quien esté interesado en comprarlo con un 15% de descuento gracias al código mundo hormigas vale 15% de descuento gracias al código mundo hormigas lo tenéis aquí en pantalla y bueno deciros que os suscribáis al canal que activéis campanita notificaciones que si este vídeo recibe muchos likes haré un sorteo de este pedazo de hormiguero de la serie star ants natural color de an house lo recibiréis completamente gratis pero para ello necesito mucho apoyo muchos likes y haré un vídeo donde anunciaré los requisitos para participar en el sorteo próximamente así que atento muy atento al canal vale venga chicos y chicas recibid un cordial saludo y gracias por estar ahí